La guapa rubia Ligia Roca se ha vuelto adicta al TikTok. Con mucho humor ella ha compartido en sus redes sociales los videos que hace con la aplicación. Al parecer quiere ser una TikToker profesional. Esperamos que lo logre rápido y que comparta muchos más videos divertidos. Otra que se está iniciando en esto del TikTok es la esposa de Baltasar Verdugo, Daniela Salazar. La empresaria buscó un estilo desenfadado y hasta con mensajes directos para sus haters por medio de canciones de Thalía. Una por ejemplo, ¿A quién le importa? Al parecer Daniela ha encontrado en TikTok una ventana de escape para expresar lo que siente. Ana Yancy Clavel nos sorprendió con un look muy al natural como un maquillaje suave, pero lo que impactó a todos sus seguidores es el escote de la blusa que llevaba. Este llegaba casi al ombligo de la ex Miss El Salvador. Eso sí, en ningún momento se ve vulgar, sino sexy y de muy buen gusto. Y pocos conocen la faceta de bailarín del presentador de TCS Alex Carranza. Este compartió un video donde muestra un poco de su agilidad. Asegura que cuando termine la emergencia por el coronavirus regresará junto a sus alumnas a bailar como se debe en su academia de baile. En medio de la emergencia que está viviendo El Salvador y el mundo por el coronavirus, hay personajes que están apoyando a quienes más lo necesitan. Este es el caso del cantante Ulises Martínez, mejor conocido como King Flip, que ha logrado ayudar a algunas personas con granos básicos y otros alimentos. Él aclara que no es una persona con grandes recursos económicos, pero tratará en la manera de lo posible de ayudar a aquellos que están en situaciones bastante precarios. Muy bien por él. Gracias.